¿Qué es el cáncer de pulmón? El cáncer de pulmón es uno de los tipos de cáncer que mayor repercusión tienen en las personas. La manera ideal de actuar es en la prevención. En el Hospital San Juan de Dios, dentro del servicio de neumología, tenemos una consulta destinada a ayudar a las personas que quieren dejar de fumar. Si esto no ha sucedido y las personas acaban desarrollando un cáncer de pulmón o lo tienen por otro tipo de causa, el Hospital San Juan de Dios ofrece un área multidisciplinar en la que diferentes profesionales permiten actuar. De esta manera podemos hacer un diagnóstico basado en pruebas de imagen radiológica o en procedimientos intervencionistas de intervencionismo en neumológico que nos permiten afinar el diagnóstico y tipificar exactamente el tipo de tumor del que se trata. Finalmente, si fuera necesario, a través del servicio de cirugía torácica en coordinación con la unidad de cuidados intensivos, neumología y el resto de profesionales implicados, podemos ofrecer a aquellas personas que tienen un cáncer de pulmón el mejor tratamiento quirúrgico y seguimiento para intentar mejorar la evolución de esta enfermedad. El servicio de neumología del Hospital San Juan de Dios ha incorporado recientemente una técnica novedosa que es la ecobroncoscopia y es una técnica mínimamente invasiva y se realiza de manera ambulatoria y consiste en la detección de adenopatías a nivel de la caja torácica patológica que puedan orientar a probable cáncer de pulmón u otras patologías. En el Hospital San Juan de Dios recomendamos los programas de detección y de cribado de las patologías tumorales. Los más conocidos son el del cáncer de colon. Desde hace muchos años, los programas preventivos norteamericanos ya nos han alertado sobre el uso del TAC de baja dosis para la detección de cáncer de pulmón. Porque el programa de detección de cáncer de pulmón con TAC de baja dosis es capaz de disminuir la mortalidad de esta enfermedad hasta un 20%. Por ello, los programas de detección se están implementando ya en nuestro entorno. ¿Y para quién? No toda la población tiene que hacerse este estudio. Son solo aquellos pacientes que se encuentran dentro de lo que denominamos de alto riesgo. Población fumadora y población en un rango determinado de edad. Últimamente, también se ha considerado que pacientes con enfermedades pulmonar crónicas, con enfisema pulmonar y otras patologías respiratorias también deberían probablemente estar incluidos dentro de estos programas de detección. ¿Y tiene riesgos este estudio? Claro, como todos los estudios que usan radiación ionizante, tienen sus riesgos. Por ello, uno debe realizarse el estudio en el equipo que tenga las condiciones de mejora en su tecnología adecuadas para que se considere efectivamente de baja dosis. Además, otras posibles complicaciones de incluirte en estos cribados es la sobredetección de patologías o la detección de lesiones que luego no tengan trascendencia en tu vida normal. Para ello, debes de hacerte los estudios en un entorno como el nuestro, en el que los radiólogos, los que interpretan estos estudios, son profesionales de reconocida experiencia y prestigio en los programas de cáncer de pulmón. ¡Gracias! ¡Gracias!